1537 veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir burdas cosas, vayan busquense otro gil por eso yo me voy a tocar por eso yo me voy a jugar por eso yo me voy a escapar como un trío de locos y estas mágicas electroacústicas ganas de joder y estas mágicas electroacústicas ganas de joder 1537 veces yo te he pedido y tú que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar no pueda vomitar no pueda vomitar y esas mágicas electroacústicas ganas de joder 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 ganas de joder ganas de joder y esas mágicas y esas mágicas